Pues me voy a hacer un tema que se llama Camas de un 80 Habla de buscar soluciones en las camas El juego ha empezado, el aire está viciado Ventanas abiertas, los tiempos han cambiado El cielo pintado y estoy destrozado Buscando respuestas en camas de un 80 Y el río no suena, me duele el costado La sangre se frena en cruces complicados No sabes nada y yo sé demasiado Los días terminan y aún no he despertado Sabes muy bien que puedo destrozar todo Sabes muy bien que puedo acabar con todo La misma carretera y el mismo reinado Pasan por delante y nadie se ha enterado Pretendes entenderlo y no hay significado ¿Dónde están las llaves que abren tus candados? Sabes muy bien que puedo destrozar todo Sabes muy bien que puedo acabar con todo Se rompen los esquemas, no puedes explicarlos Aceptas tu condenar tu condenar Y buscas el pecado Vives el pecado Vives el pecado Lo dejaste muy claro Adoro tus manías Y tus noches y tus noches en blanco Sabes muy bien que puedo remontar todo Sabes muy bien que puedo alcanzar todo Sabes muy bien que puedo alcanzar todo Sabes muy bien que soy capaz de todo Sabes muy bien que puedo alcanzar todo Sabes muy bien que puedo alcanzar todo Y tus noches en blanco Muchas gracias Muchas gracias Gracias.